Para sus anuncios publicitarios en Encarne Propia, contáctese con los Whatsapps que aparecen en pantalla. ¿Qué es eso? Pescado humado para hacer en el cocajo. ¿En el cocajo? Claro. ¿Y dónde sacó eso? Del agua mismo lo agarro. En el puerto. ¿Y esto es para servirse usted o...? No, para venderlo. Esto es de la pesca yo solamente. ¿Y usted lo vende aquí en el barrio? Claro, usted lo deja a recorrerlo. ¿Sale a recorrerlo? Claro. ¿Cuál es el propósito? No, para humándola, para venderlo acá en el cocajo. ¿Es pescado? ¿Pero qué tipo de pescado es? ¿Es pescado raya? ¿Tengo la garra de ese pescado? Tengo al suelo, tengo espina del calanda. ¿Este viene por aquí? Claro. Él es mi cuñado. Este también viene. ¿Ese es el bagre? El bagre. Este es el bagre. El bagre. Para hacer el encocajo. ¿Pero no se lo puede comer? No, tiene limón. Se lo come así. O sea, ¿han puesto el fogón aquí? No lo pongo aquí porque no tengo un dedo humano. En la casa más adentro ya está ocupado demasiado habitado y no se puede humar. ¿Cómo se lo pone? Se lo cocina primero. Después que está cocinado, lo minucia poquito. Y ahora sí, le pone el coco. Con todos los aliños, eso queda templado con algo bueno. Ve como corvina, bagre, esto grande. ¿Todo este sector es un sector de pesca? Claro. Sí hay, pero no hay mucho como por abajo. Vamos a ver si se agarra bastante pescado. Ya sabe, aquí con el tío Lupo. ¿Cómo le llama a usted? Lupo. El famoso Lupo. Claro. Sí, señor. Le venden pescado ahumado, las rayas ahumadas. ¿Y ahí usted sale a venderlo? ¿Por dónde lo vende? Aquí mismo en el barrio. Fertiza, todo por allá. Hay dos dólares, tres dólares. Esto aquí sale dos y medio. Esto dos y medio. Tres dólares. Dos y medio. Queremos felicitarlo, don Lupo, por la comida. Gracias. Así delgado. Cualquiera. Claro, así de mismo. Hay que buscarla para ganar porque la cosa está fea, amigo. ¿Usted recomienda que comamos con arroz? ¿Con qué más le podemos poner? Se le ponen tomate, la cerveza de refrito, en comparación a carne, completamente. Es buenísimo. Es rico. Después de estar ahí, se lo coja y se lo sancocha. Después que se lo sancocha, se lo desmenuza. Se hace un refrito y se le pone coco. Y ahí se come con verde y arroz. Llevamos la canoa, se robaron a él. La canoa, amigo. ¿De dónde le robaron? De aquí a la orilla. Ven aquí tengo mi canoa yo. ¿Qué pasó? Una canoa quebrantada, una canoa quebrantada ahorita, porque no tengo canoja para pescar. No tengo conco a mí, ahorita viene ese pejito de canoja. No hay que sonar la canoa. Claro. Ahí capturó la fibra yo. Ahí. Ahí la capturó, rayas. Esa grandota. Esta es la canoa, hermano. Sí. Tengo ahí canoja. ¿Usted tiene la canoa que utiliza? Claro, sí. Por lo pronto es que la otra se me la robaron. ¿Pero cómo se le roban, don Lupo? O sea, que estacionaron. La canoa se la llevan. Los pelotas se llevan. Esta canoa para que es una ayudita, aunque sea por ahí que me dejan. Para una canoja más grande para poder capturarla. Don Lupo, ¿usted sabe quién se le llevó la canoa? No, no, varón, no. No sabemos quién es. Se la llevaron a la otra que busqué y ya no te damos la canoa. Esta me la regaló un amigo. Gracias a Dios. Con eso sobrevivo mi familia también. Vamos, vamos. Vamos por acá. Ya estamos. Al otro lado. A los soldados. Vamos. Ya, señores. La delincuencia se lleva hasta las canoas. Allá no se llevan los vehículos, sino las canoas. Lo han perjudicado a don Lupo. ¿Sabe cuáles son gente de aquí mismo? Gente así de la canoa. La misma mitad en vez. ¿Se comprende? Bueno, ¿sabe quién? Y miren, está rota la baquilla de una canota. Está chicando la canoa. A chicos y capturó las corbinitas, los bares. Bares grandes, se le agarra grandes bastante. En vez. ¿Lo agarra con...? ¿Cómo es suelo? Espinel, espinel, sí. Se sale de aquí. Se va de afuera hasta el puerto. ¿Y si le aguanta esto? Sí, sentadito. Gracias a Dios, sí. Agregando la vida que pueda ahogarse. Tiene una familia que vamos a entender. Esto y mis hijos todos, gracias a Dios. Con la pesca. Porque igualmente ahorita estoy luchando para ver si me sea como torcito. Y andar ahí más bonito, más bonito, más fácil. ¿Y una canoa de esta, cuánto vale? Esta de una canoa aquí le está valiendo 120 dólares. Los trasmayos también me llevaron un trasmayo que pescaba. ¿Qué podemos hacer? O sea, no. Hay que luchar para vencer la epidemia. Que estábamos, ¿sí o no? Si nos quedamos en casa, ¿qué comemos? Si podemos ver, podemos ver esta. No es pollo de camellaco. 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 Por lo menos pesca, pues no. Si, yo tengo mis canoaditas, también vendo pollo ahumado. ¿Una cosa se encuentra aquí en el manglar? Medillones. ¿Dónde lo tienes? ¿Mandé? ¿Dónde está? Por los medillones, mira aquí. Por allá por el balupo, por el balupo. Por el balupo, hay que andar con mucho cuidado. Aquí, aquí, aquí. A ver, vamos a pisar. Ya, muy bien. Cuento de saber pisar también acá. Allí hay medillones. Hay medillones. Estos tienen que agarrar uno. Para pescar. Estos tienen que agarrar para uno comer. Estos los venden. Estos son los medillones. Estos son los medillones. Pero están pequeños. Estos aquí están pequeños. Esta es una especie de medillón. Pero están pequeños ahorita. Se los prepara un ceviche, un arroz. Una sopa marinera. Arroz colorado. Todo eso se hace. El medillón se lo vende así por funda. Dos dólares la funda. En vez de tres dólares. Según como cree el cliente, pues se le vende. ¿Qué otra cosa hay aquí, don Luz? Esta es una concha de medillón. Esta es una concha de medillón. Concha blanca. ¿Dónde está la concha blanca? Aquí concha blanca, pero abajo. Está en onda todavía. Esta parte de acá. ¿La jaiba? ¿La jaiba también? Sí. Sí, pero está en una granada. En el 3 mayo. ¿A qué altura más o menos está en la jaiba aquí, don Luz? Aquí afuera más o menos unos 6 metros para fuera más o menos. Ahí se agarra uno más o menos. Hay una trampa ahí que se coge jaiba. Ya, pero con agua baja o con agua alta. Yo tengo una caja. Yo tengo ahí. Algo, una ayuda, aunque sea, por ahí nada. No hay nada ahorita. Hay una canodita más grande que esa. Tengo una para acomodar la manca. Sí, acomodarla porque tengo miedo a bastante bollar a la canoda. Si se le robaron la canoda, ¿para qué se le robaron? La gente igualmente lo va a decir. Ahorita no hay bastante gente mala a veces, ¿no? No son todos, pero algunas personas para hacerle daño a la otra. En vez de lo ven comiendo a uno bien, quieren que coma mal. Hay que saber andar, ¿no? Eso es lo que nos pasó, hermano. Porque la arreglame que no es mejor arreglarla para no tener problemas con nadie. Si hay algún día, pues le encuentro por ahí, bienvenido sea. Menos más es otra cosa. Porque en vez de problemas, recogen a uno y a veces tiene problemas, así nos reclama. Esa es la vida, pues, mijo. ¿Qué pasa? Está debita. Claro, pues. ¿Esa debita? ¿No se le han sustraído a la comida? No. Esa no, pues, la he cubierto ahí. Ya está costeada, pues, no sé, delgado, ¿sí o no? Tengo que buscar la plata, pues, mijo. Está costeadita, ahí está ahí. Tengo que buscar la forma como cuidarla. ¿O no es así? Me piden, en vez de eso me piden. ¿Qué le dices? Me piden, tío, regamos una precita. Correcto, con una precita muy chica, así, ¿no? Eso es todo. Pues, nosotros aquí, igualmente, hay que ayudar a la maniación, ¿no? Ahumadita para el encoque. Miren. Está un pedazo de dos dólares. Tres dólares. Estos grandotes. Dos y medio. Esto es lo mismo de esto. Sí. Hay que hacer algo por la vida. Para salir adelante, ¿sí o no? Con fuerza. Claro, pues, varón. Este es el barrio de Don Lupo con su pescado, con su raya, ¿no? Con su raya, pescado un mago. Con su raya, para el pescado un mago. Con su raya, para el pescado un mago. Amigos, ya regresamos con más de... Ah, que le vuelvan la canoa. La canoa así. De hecho, la no. Que le vuelvan la canoa. Por favor, le vuelvan una canoa más grande. No quiero más chiquita una más grande. Por favor. Oye, amigos. Ya regresamos con más. Ya regresamos con más. En un momento. Y más adelante. Una bala pegó en la pared de la casa del vecino. Si no hubiera sido por esa pared, a mí ahorita estuviera muerto en el hospital. Viven en medio de balaceras. Le metieron más de 30 tiros y mataron. Cada día se mataron a una niña. Ahí. Uno. Ahí va el otro. Segunda bala. Segunda, la tercera. Y acá, mira, cuarta. Conozca lo que ocurre en una cooperativa del sur de Guayaquil. Seguida. Teatral, la tercera. Teatral.